Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy. ¿Cómo se ve por el título? Nuevos productos terminados, no me enrollo, tengo una cajita nueva que encontré por aquí. Preciosa, divina, como se puede ver, está hasta arriba. Así que, vamos a ello. Lo primero que saco por aquí es un esfoliante de cuerpo de Queshi. Es el de plátano que huele a chuche de plátano que da gusto. Es increíble, volvería a repetir sin lugar a dudas. No sé el precio porque me lo regaló mi amiga Andrea por mi cumpleaños. Es que huele tan bien. La esfoliación está súper bien. Si tienes la piel atópica o sensible, quizás es demasiado fuerte para ti. Pero a mí me encantaba. Me ha durado dos años, un año. Me ha durado muchísimo. Y sin lugar a dudas, lo volveré a comprar cuando termine los de Lash que estoy utilizando. Porque no quiero tener sobreexfoliantes. Pero, en serio, divino. Aprovecho y saco otro esfoliante que no he llegado a terminar del todo. Este me lo regaló el año anterior por mi cumpleaños también, Andrea. Sabe que me gustan mucho los esfoliantes. Y es de The Body Shop. En este caso, dice que está hecho a base de azúcar y juraría que era fruto rojo o algo así. No sé si era de la edición de Navidad. Me estaba gustando un montón. De hecho, llevaba la mitad. Pero tenía otros esfoliantes en ese momento. No llegué a terminarlo en un año. Y cuando me regaló el otro, me gustó tanto que este lo dejé de utilizar, la verdad. ¿Qué ha pasado? Pues que el otro día utilicé y la textura es muy rara. El olor es como muy fuerte. Así que mejor me deshago de él. Porque ahora mismo ya no es como agradable utilizarlo. No sé si volvería a hacerme con alguno de Body Shop porque me gusta tanto el de Kuechi que tiraría más por probar otros olores de ese. Hoy cuando me he ido a maquillar he querido utilizar una base y no hay. No queda. La base poligénica de Belle Nude Liquid Powder Intense Cover 10 horas. Y esta base de maquillaje yo no me la compré. Me la dio una chica porque no la utilizaba. Entonces yo no la tengo nueva. Pero a las pocas veces de utilizarla ya empecé a notar como que no cogía... El gotero no funcionaba, ¿vale? No cogía producto. Y hoy cuando la he ido a utilizar es que está... O sea, tiene las típicas líneas de que está más o menos vacía. Esto es normal cuando la tienes apoyada así en el cajón. Yo lo que hago es agitarla y se soluciona. Pero al agitar esta no se ha solucionado. Parece como que está vacía. El gotero no coge nada de producto. Y yo creo que es que está como seco en las paredes, la base. Y que si me pongo a rebañar un poco, se nota el palo por donde voy rebañando la pared. Puedo sacar algo. Pero es que no me hace nada de gracia porque no es normal. Aunque me gustaba el acabado bastante como me sentaba la piel. No la volvería a comprar porque me parece un poco raro lo que ha sucedido con ella. Me he deshecho por fin de un tónico. Por fin lo he terminado. Esto lo comenté en el vídeo de rutina de noche. Es un tónico de flor de loto y extracto de moringa. Que no me acuerdo qué era. Es refrescante. Me gustó el olor. Me gustaba la agradable sensación en la piel. Bueno, al principio me podía a lo mejor gustar un poco. Pero después me cansaba. Porque no estaba 100% cómoda con cómo se me quedaba la piel después. Y además es de pan. Cosa que me resulta muy incómoda porque no me apetece. Es un paso que no me apetece hacer porque después tengo que esperar a que se absorba y tardaba. Lo prefiero mucho más en spray. Así que no volveré a hacerme con él. He terminado varias cremas corporales. Como no, la de tulipán negro, fresa y nata que es mi favorita. Volveré a comprar por supuesto. Cuesta 1,99€ en Primor y cuando podamos salir de casa pues compraré más. Porque me gusta mucho. Y después he gastado dos que tenía por casa. Una de Massimo Dutti, de Dutti Woman. Estas suelen venir en paz con la colonia y demás. El perfume me ha gustado bastante. El perfume como tal también lo tengo y lo utilizo algunas veces. Pero es verdad que es demasiado intenso para mí. La crema corporal, aunque en el bote parece intenso, después la piel no se queda tanto. Entonces por la noche sí que me gusta utilizarla. Era no muy muy espesa. Entonces era bastante agradable utilizarla y para viajar también. Así que guay. Y después otra que no sé muy bien de qué marca es. Se llama Winter Crystal. Yo creo que también vienen los típicos pubs, cestitas y esto con varios productos. El olor me ha gustado muchísimo. La textura era espesita, pero a mí no tengo problema con eso. Es verdad que en verano no me gustaría tanto, pero en invierno sí la volvería a utilizar. Me ha gustado además. Ahora mismo quería gastar leches corporales. Por eso he utilizado también botes pequeños que podría haber guardado para otras ocasiones. Pero me quería deshacer de cosas. Me he deshecho de una crema de manos, juraría que sí. Crema de manos de Yves Rocher, que también la tenía por casa. Está prácticamente entera, pero es que cuando la he abierto para utilizarla, olía bastante mal. La textura en las manos no era nada agradable. Así que me deshago de ella. Dice que es de Float de Noël. No, no hace años que no entro a nivel de Rocher, así que no creo que repita con ella. He terminado el agua de avena de Deli Plus. O sea, me parece increíble. Esto parece que jamás se gastaba. No sé si me volvería a hacer con otra. Yo creo que sí. Ahora mismo como estamos en una época en la que no salimos de casa y solo vamos a Mercadona a comprar, es muy posible que me vuelva a hacer con otra. Porque es un producto que me parece muy bueno para refrescar. En verano me gustaba mucho, para hidratar un poco a lo mejor después de hacer ejercicio, para mojar pinceles, brochas, para refrescar cuando te estás maquillando o te ves la piel muy cargada. Es un producto muy... Que volvería a repetir con ella, además baratita, así que guay. De esto también hablo en mi rutina de noche. He gastado mi crema de protección solar de control de aceite de Eucerin. Te he querido tanto. Empecé a utilizar el verano pasado, este que terminó. He estado utilizando hasta diciembre, enero, creo yo. Me ha encantado. De hecho ahora estoy con otra de Eucerin, pero que es de control de la edad y no tiene nada que ver. Me gusta muchísimo más esta. Así que volveré a repetir, si hubo lugar a dudas. Yo creo que de hecho todo esto pase, volvemos a la normalidad y podamos salir a la calle y me la voy a comprar. He gastado un serum de Ordinary, el de ácido hialurónico 2% más B5. Este es más hidratante que el que estoy utilizando ahora mismo y enseñé en la rutina de noche. Me ha gustado, me ha gustado. O sea, el otro me gusta más, pero me estoy notando esta parte un poco más reseca. Así que yo creo que este me gusta más para invierno y el otro más para verano. Por tanto, sí creo que volvería a repetir con él. Lo que pasa es que yo lo compraba en Primor y ahora mismo en Primor se van a deshacer de las cosas de Ordinary. Así que no sé cuán fácil me va a hacer volver a comprármelo. Pero sí que volvería a repetir con él. Es que Pacha, mi amor, ¿por qué me escribí tanto? Voy a dejar todo el maquillaje para lo último, que tengo varios productos. Otra cosa que he terminado es también la leche corporal, pero una muestra de Maglore del perfume Alien. Este me venía en el pack con el perfume. Es mi perfume favorito. El perfume que más me identifica en la vida es que me pirra, me pirra. O sea, la crema en sí, yo la estuve utilizando como crema de manos en el trabajo. Y en sí no hidrata demasiado. O sea, a mí como crema no me entusiasma. Bueno, yo creo que todos sabíamos que iba a llegar este momento. Otra pasta dental de Sensodine. Y nada, la pasta dental que utilizo me va súper bien. Yo tengo sensibilidad en los dientes. Y la verdad es que con esta época noto que estoy apretando mucho, mucho más los dientes. Tengo mucha más tensión. Y algunos de los días he tenido la mandíbula súper, súper mal. De hecho, la muela de juicio, la encía se me hinchó y me temí lo peor. Pero no, se me ha pasado. Y esta pasta es que es genial. Me gusta muchísimo. A ver, terminé una mascarilla de dos pasos. Uf, es que no me acuerdo cómo era el paquete. No, terminé dos mascarillas. La usé dos días distintos porque me puse a full. Es de W7 y es la Firmin Rubber Face Mask, que es así amarillita. Me ha gustado. La volvería a pillar. Era un poco extraño. Bueno, porque es de dos pasos y yo estoy acostumbrada más a las de un paso. Pero me he gastado las dos y me han gustado. Me ha parecido agradable para estar in your house. Así que muy guachi, pistachi. Vamos al maquillaje. He gastado una máscara de pestañas y voy a deshacerme de otras dos que no creo que estén gastadas, pero que no me han gustado. Por un lado, The Better Lab Brows and Lishes, que gané en un sorteo el año pasado, jubilaría en 2019. No me ha gustado, que no me hace prácticamente nada. Y ya lo que noto es que está como seca y hace menos aún de lo que hacía antes. Me gustaba las pestañas de abajo, pero que tampoco queda gran cosa. Por otra parte, la Revelage de Gold. Esta máscara de pestañas le gusta muchísimo a Ratolina y la recomendó, por lo cual mi amiga Miriam se la compró. Es de gupillón de silicona y a ella le dolía muchísimo cuando se la aplicaba. Así que me la dio para ver si a mí me iba mejor y no. No me duele tanto, o sea, me la voy a aplicar, pero no noto que me haga prácticamente nada. No me gusta, es que no me gusta. Esta creo que no está seca como tal. Así que yo creo que la voy a guardar. Si eso termina pronto, pues se la daré a mi sobrina Noelia para que ella experimente a ver si le va bien o no a sus ojos y a sus pestañas. Y la que sí que he gastado es la Lash Paradise Static de L'Oreal. Iba a decir, tengo otro bote, no. La que tengo guardada es la Better Than Sex, que es la original. Esto es como una copia, un clon. Y por esa razón, ahora mismo no voy a repetir, pero en cuanto se me gaste la otra, que me la compré por colección y volveré a comprarme esta. La tengo en Amazon siempre en lista de deseados. El precio normal es 9-10€, pero hay veces que está hasta por 6€, así que la próxima vez que esté por 6€ me la compro y ya la tengo aquí. Porque es una máscara que me gusta muchísimo y la prebase también, esa sí que la sigo usando. ¡Es un amor! Y los tres últimos productos de maquillaje. He terminado el gel fijador de cejas de MAC. Es transparente, aunque está tan marrón porque, bueno, yo me suelo maquillar las cejas en estos tonos marrones. Me ha gustado, no me ha desencantado, no ha habido nada malo que yo diga. Pero es de muy alto precio y no me parece que tampoco haga nada especial, me gusta más la de Kiko. Otro producto de MAC, ya que estoy, es el Concealer, corrector, Pro Longwear de MAC. Yo lo tenía en el tono NC20, es un corrector que me ha gustado muy, 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 mucho. Y no es de los más caros de MAC, juraría que costaba 18€. El bote de cristal tiene pan, sale mucho producto. Al principio lo que hacía cuando no lo controlaba tanto era tener un botecito al lado para no malgastar el producto excesivo que salía. Pero no creo que vuelva a repetir porque me gustan otros correctores. Y creo que iría por otros que son más económicos. Ya han salido muchos con alta cobertura. Este en su momento era súper guay porque tenía mucha, mucha cobertura. Pero ahora hay otros. Entonces no creo que repita, pero me gustan muchos. Si lo encontrase de oferta o yo que sé, que no tuviese otra cosa low cost, antes que otros correctores, tiraría por este porque ya lo conozco, me gusta y sé que me funciona bastante bien. Y por último, una mini talla de una prebase que es la de Professional, pero la mate Rescue. Rescue, Rescue. Es un gel y menos mal que me la compré en este formato porque estuve a punto de comprarme la grande y no me gusta. Es un gel que a mí no me daba sensación de matificante, me daba de hecho demasiado sensación como de que se me quedaba pringosa la cara. No sé, no es una textura que me haya gustado, no veía resultados guays, así que no volvería a repetir con ella. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado. Si te has fijado en mi maquillaje y te ha gustado, lo he hecho siguiendo un tutorial de Catherine Lights de su paleta Jaded Palette o algo así se llama. Yo no la tengo, así que he utilizado otras tres paletas mías para encontrar los tonos más o menos parecidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y un besote gigante. Ah, por cierto, antes de irme, que iba a grabar las tomas cercanas. En mi encierro me he enviciado muchísimo a TikTok. Así que si tienes TikTok me puedes seguir por ahí. Subo cosas en plan de baile y cosas de doblaje de voz en plan humor. Yo creo que ese sería los dos. Y algo de maquillaje, pero muy poco, porque me hacen gracia. Pero humor y bailes serían los dos apartados.